¿Qué ha pasado con la reforma a la salud? Luego de que el gobierno presentó un refrito como ley para reformar el sistema de la salud, que fue rechazado ampliamente por las autoridades científicas, por los expertos en salud pública, por gremios, por gran parte de los pacientes, por incluso algunos trabajadores del sistema de la salud, el gobierno accedió a entrar en un proceso de negociación con los partidos políticos. ¿Y eso qué significa? En la práctica que se sentó a negociar con diría Francisca Toro del partido de la U, con César Gaviria del Liberal y con Efraín Cepeda del Conservador. ¿Y qué significa negociar? Pues que se sientan en una mesa unos delegados del Ministerio de Salud de Carolina Corcho, con estos señores, comienzan a hacerle una serie de parches, poner curitas a ese texto disparatado, y así, como organizando un asado, como cuadrando un negocio entre amigos, como haciendo una vaca, van a sacar un texto nuevo que no tiene tampoco, como no tenía el primero, el aval de ni autoridades médicas ni de expertos en salud pública, y al revés, es un pastiche, un Frankenstein, mezclado el texto disparatado del gobierno con unos aportes poco estructurados de los partidos políticos, y en medio de todo, mezclados los intereses burocráticos que ya todos conocemos de esos partidos. Y así, como si estuvieran organizado, como si estuvieran organizando una fiesta de 15, este grupo de personas, este grupo de políticos juegan con su salud y con la mía. Aquí no hay estudios, ni se contratan agencias internacionales, ni traemos expertos, ni hacemos un esfuerzo serio, como si hacemos, por ejemplo, para construir un metro, en el que se gastan muchos meses, años de estudios, investigaciones, de suelos, de infraestructura, urbanísticas, para construir un metro, pero para construir el sistema de salud del que depende de la vida de nuestros papás, de nuestros hijos, de nosotros mismos, ahí no, ahí lo organizamos como si fuera un bazar del barrio, una verbena popular, es una vergüenza y es monstruoso. El Estado garantiza el cumplimiento de la Constitución y la ley, pero no es persiguiendo a trabajadores honrados, pobres, por supuesto, llenos de problemas como se arreglan las cosas. Ha habido un conflicto en el norte de Antioquia, del cual se ha hablado mucho en los medios de comunicación, pero hay que entenderlo bien. Allí hay dos problemas que son distintos, y que los medios deben cuidarse de no revolver, y el gobierno nacional ni se diga que no puede revolver. Ahí lo que hay en la base de todo esto es un problema social de proporciones inmensas, yo lo conocí cuando estuve en el Senado, conozco la región, que es un problema de minería informal, no criminal, informal, entre honrada y buena, casi todos pobres, clases medias, etc., que se ganan la vida, porque además en esa región no hay cómo más ganarse la vida, con la minería, y es informal, le faltan títulos y permisos, pero no son criminales, que eso quede perfectamente claro. Y al mismo tiempo, cuando estos mineros reclaman, entonces se entrometen organizaciones ilegales, esas sí son ilegales, sin instales armadas, y ese es un asunto completamente distinto. El Estado tiene que separar una cosa de la otra, porque el problema social hay que atenderlo en democracia, conversando con esos compatriotas, llegando a acuerdos, cambiando las normas y las leyes, dejen de perseguir a los pobres de Colombia, es como intentar resolver a la brava, con la policía las ventas informales, pues no, esos compatriotas tienen que ganarse la vida de alguna manera, y entonces hay que llegar a acuerdos con ellos, y permisos en las ciudades para que esas ventas informales puedan darse. Lo mismo pasa con la pequeña y la mediana minería de esa zona de Antioquia, pero también del cañón del río Cauca, en Rizaralde, ahí en Caldas, de Chocó. Atienda a eso, presidente Petro, con una actitud democrática, no con una actitud de reprimir, no son criminales, luego no los pueden tratar como criminales. Y si alguien que sí está actuando ilegalmente, de verdad, con las armas en la mano, aprovecha las circunstancias, bueno, miren a ver cómo arreglan con eso, cómo cuadran las cosas, y el Estado garantice el cumplimiento de la Constitución y la ley, pero no es persiguiendo a trabajadores honrados, pobres, por supuesto, llenos de problemas como se arreglan las cosas.